¡Hey! ¡Mirasan! ¿Cómo estáis? Por fin me caso. Por fin he conseguido divorciarme y por fin, el próximo junio, ya he podido fijar la fecha para casarme. Para mí, casarme significa que por fin puedo regresar a España. Es extraño, ¿no? Me caso. En teoría, para quedarme en Japón no es para poder residir en España durante varios meses. Primero, ¿por qué? Si no estoy casado con mi mujer, mi mujer. Actualmente si visita España es una turista y su visado expira en apenas tres meses. Así que me gustaría aprovechar hoy y este vídeo para crear una especie de mini debate o de foro donde atender a las preguntas que tengáis sobre casaros y os voy a dar ahora mismo unos consejos que deberíais tener en cuenta cuando os caséis con un japonés, con una japonesa en Japón. El primer consejo que deberías saber es que casarse es muy sencillo, muy pero que muy sencillo. Únicamente tienes que escribir a la embajada de tu país en Japón y pedirles que te envíen un pdf con todos los pasos actualizado. No confíes en otras páginas porque la embajada va a ser la primera que te dé y te facilite los trámites. Y deberías saber que divorciarse es muy pero que muy complicado. Recuerda que el primer año tendrás que portarte muy bien porque la primera vez que te den el visado de cónyuge, o la residencia mejor dicho, te darán sólo para un año y tendrás que portarte muy bien y esperar un año más para que te renueven para otro año o dependiendo de tu estabilidad laboral puede que al siguiente año te den tres años y luego cuando renueves otra vez cinco años. Y luego ya a la tercera vez que renueves ya estarás técnicamente en las posibilidades de conseguir un visado permanente. Así que tendrás que pasar unos cinco años antes de que puedas solicitar a inmigración que te den el visado permanente. Recuerda también que como casado vas a tener muchas ventajas legales, entre ellas vas a pagar la mitad en el seguro y esto es grande. Te estarás ahorrando más de 700 dólares americanos al año. Eso es mucho, mucho. Cuarto consejo. Si no estás casado y tienes hijos como yo, no tienes la patria potesta. Yo ahora mismo no puedo demostrar. Sí que hay un documento que se puede hacer, pero tiene poca fuerza legal. Ahora mismo no puedo demostrar que yo soy el padre de mi hija. En caso de que ocurriera cualquier desgracia, que Dios no la quiera, me quedaría sin mi hija y sin posibilidad de reclamar. Si cualquier cosa le ocurría a la madre, accidente, muerte, etcétera, los que se quedarían a la niña serían los padres y yo no podría ceder tampoco. Recuerda que para casarte vas a necesitar entre dos y tres meses. Entre que presentas los papeleos, hay algún problema de falta de no sé qué papel y tal, van a pasar un poco más de 90 días. Eso significa que los españoles que vengáis aquí con el visado de 90 días, que es el que tenemos nosotros, los mexicanos tienen seis meses, tienen más tiempo, significa que no te va a dar tiempo. Y también ten en cuenta que uno de los cónyuges, uno, tú o tu pareja, deberéis de haber residido al menos seis meses en Japón de forma estable. Esto significa que si tú estás con tu novia japonesa en España y vienes a Japón y decidís casaros, no podréis hacerlo porque uno de los dos deberá demostrar que ha residido al menos establemente durante seis meses aquí con una copia del registro civil o de los impuestos que habrá pagado por haberse ido durante más de seis meses en Japón. Así que tenerlo en cuenta, la verdad que es muy importante. Como extranjero casado no podrás participar en la política, a no ser que te nacionalices, ni tampoco podrás contraer una hipoteca. No podrás pagar una estando únicamente casado. Tendrás que depender de tu cónyuge japonés para que lo pueda hacer. Ese es privilegio de los que tienen visado permanente o de los que están nacionalizados. Recuerda también que con el visado de cónyuge vas a tener acceso a todos los trabajos que quieras. No hay limitación de ningún tipo. Es decir, es el visado que nos abre más puertas a nivel laboral. Y casarse puede ser o no recomendable dependiendo del caso. En mi caso es más que inteligente casarse porque teniendo una hija tengo que asegurarme que voy a poder mantener la patria potestad en caso de que ocurra cualquier cosa, ¿no? Pero si estás en esa situación en la que te gustaría residir en Japón pero no tienes ni la formación académica ni tampoco la capacitación suficiente como para que te empleen en esas grandes firmas por tu conocimiento técnico y tampoco quieres someterte a la rigurosidad que te presentan las empresas muy japonesas con esos contratos tan absorbentes y tradicionales. Entonces, para esas personas casarse puede ser un buen trance, diría así, porque te va a abrir las puertas a todo tipo de trabajos y podrás permanecer aquí como cualquier ciudadano. Bueno, ahora mismo atiendo a tus preguntas. Si quieres saber cosas de esto de casarte, yo lo he hecho dos veces. Tengo experiencia en mi divorciado de una vez de una japonesa, así que sé un poquito del tema, aunque no estoy actualizado con los trámites porque lo hice en diferentes momentos. Pasadlo bien, nos quiero mucho y nos vemos en los blogs que vamos haciendo día tras día aquí en el canal. Soy Kira, soy tu divulgador de la cultura japonesa. Uno más, pero bueno, espero que sea uno que te guste. Bye bye a todos! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.